Gremios empresariales de Panamá pidieron este martes, en la segunda jornada de protestas nacionales antiminería, que impere el diálogo para afrontar esta coyuntura, que está generando pérdidas millonarias a la economía y derivando en vandalismo contra la propiedad privada y pública. Entre los empresarios están los líderes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, y de la Asociación de Ejecutivos de Empresas, Temistocles Rosas, quienes pidieron este martes que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, le hable a la nación y que el gobierno garantice la seguridad de los ciudadanos. En Ciudad de Panamá se ha cortado este martes el tránsito en avenidas, igual que el lunes, cuando se registraron choques con la policía que incluyeron piedras y gases lacrimógenos, además de actos vandálicos como la destrucción de varias ambulancias y de bienes públicos, el ataque a una junta comunal y el saqueo de al menos un comercio. Al menos tres puntos de la carretera panamericana que cruza toda Panamá y lo comunica con Centroamérica amanecieron bloqueados generando temores por desabastecimiento de alimentos en los centros urbanos, que se nutren de la producción de provincias como la Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, así como de combustibles, ya que el transporte de carga está varado en los bloqueos. Las autoridades informaron que unas 40 personas fueron aprendidas en los desórdenes y que varios agentes resultaron heridos el lunes.